No te arrola la cuchara con la mente ni lo sientes, no te vende ni lo sientes, desde el fronte fue cortante, te lo pongo bien en mente, con serifaje en la puerta, baby, tú como te sientes, dime tú, te lo hace un triquete aquí para la gente, ya tú sabes que me regalé, te doy, te coñito, toda, toda, toma, y encendió. Femina elástica, latigazo, tú solo a mi caso, gatubela sin titubear, que te robó el celular, ja, ja, mira, la niña se pinta.